En el Centro Agropecuario Ambiental Girigirimo se está adelantando el proceso del proyecto de evaluación de los servicios de polinizadores de las abejas meliponini asociados con el cultivo de ají en el municipio de Mitú. Para eso tenemos 11 especies de abejas meliponinis, algunas de ellas son las eburneas, friezo melitas, tetagonista angostula que son las angelitas. Con eso se está realizando una evaluación con el asocio del cultivo de ají, que son los estudios que se está haciendo el seguimiento hasta el momento con CENOVA y se hace el rescate de las abejas que están en peligro cuando talan el bosque en nuestro casco urbano. Este es nuestro huerto experimental del proyecto de abejas asociadas con el cultivo de ají. Aquí tenemos 5 especies de ají. Está el ají morado, el ají chichi de pato, el ají de agua, el ají lulito y el ají habanero. Cada surco contiene 6 plántulas en la cual pues estamos viendo la polinización o el efecto que tienen las abejas en el cultivo de ají para saber cuánta cosecha o cuánto aumenta su crecimiento a la hora de que la abeja poliniza el cultivo. Esto es Avanzar en Dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia.